Ayer vino el Ministro de Seguridad a presentar las memorias. Y yo creo y considero oportuno que el mismo tiene que acudir a la Asamblea Nacional. Hay mucha preocupación en la población panameña, porque todos los días a través de los medios de comunicación social se habla de tantos muertos, asesinados y desaparecidos. Sabemos que hay del gobierno pasado políticas que no se implementaron, pero ya es tiempo que los ministros de este gobierno comiencen a denunciar los desfalcos y lo que hicieron los ministros en el gobierno pasado. Porque si no se va a ver como un acto de complicidad. Me recuerdo aquí mismo cuando interrogué al Ministro Mirones. Yo le pregunté, señor Ministro, ¿hubo desfalco o usted va a investigar? Y dijo, no, no lo creo. Él no es Ministerio Público. Aquí ya hay que comenzar a presentar las auditorías ante el Ministerio Público. Ahí está Varela riéndose de nosotros. Ahí está Kenisolda Purcell riéndose de nosotros. Y ahí hay un poco de ministros que se llevaron millones de dólares riéndose de nosotros. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a soportar de que hay un pacto silencioso con los varelistas? Eso no es verdad. Esos señores hicieron desmanes en el país. Se robaron la plata. De todo el mundo se robaron la plata. Ah, y nosotros tenemos que quedarnos tranquilos. Por eso que vuelvo y retomo el tema del Ministro de Seguridad. Y dijo que él no iba a denunciar a nadie porque no había desfalco. Ministro, usted no lo sabe. Tiene que pedir las auditorías. Hay un señor, tafer, yafer, 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 no sé quién, que dice que tenía todos los negocios en el Ministerio de Seguridad y que los sigue teniendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Usted, muerte, sistema migratorio colapsado. Y no le ha hecho la culpa a la directora de Migración. Mire, no se la ha hecho. Siento que tiene más voluntad de que se discuta la reforma migratoria. El Ministro de Seguridad. Usted es el jefe. Usted es la cabeza. Usted tiene que dar respuesta. Alta, alta delincuencia, falta de empleo. No hay investigaciones en el Ministerio Público. Y encima, Zuley Camur, la que permitió, y vino con Kenizuel de Purcelli, vino con los del Grupo Movin, aquí a pedir una delación premiada para que Odebrecht siguiera en la impunidad. Ojo, en esta misma curul, lo advertí y vi y mencioné una cuenta bancaria en Credit Corp Bank. Ahí hay como 800 o mil millones de dólares que el país lo necesita. Creo que esta es la cincuenta yada vez. Y ponen a Zuley Camur. ¡Eso es una burla! ¡Burla! ¡Burla! Porque aquí nos dijeron y dijo el Procurador que el caso de Odebrecht, un caso de alto perfil, lo iba a investigar. ¿Quién va a investigar con Zuley Camur? Que no hizo nada en el periodo pasado, que es una encubridora de Juan Carlos Varela y que no los quiso investigar. Y aquí no ha pasado nada. Comienzan a rendir cuentas. Comenzamos a llamar a los ministros. Sé que hoy hay una comisión de evaluación, pero hay que llamarlos. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Tienen que pararse ahí y rendir cuentas. ¿Hasta cuándo? Yo sí quiero que los citen. Yo sí quiero que nos dé explicaciones. Y yo sí quiero que me digan si están poniendo las denuncias en el Ministerio Público. Porque Varela no va a quedar impune. Bueno. Entonces, señor Ulloa, yo le di un año para que ustedes investigaran Odebrecht. Pero yo creo que ese año se va a reducir ahora. Porque al poner a Zuley Camur despertó desconfianza en el Ministerio Público. Así que solicito a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, que comencemos a citarlo. Empecemos con mirones. Yo voy a traer mi propio cuestionario. Y que venga y le diga al país qué está haciendo. Yo sí quiero saberlo. Todos los días hay un muerto. Yo soy presidenta del Frente Femenino del PRD. Y yo no tendría cara para venir aquí a pararme cuando yo veo que hay femicidios y asesinatos y descobarticiamientos contra las mujeres. Señor Mirones, respóndanos. ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a hacer? Yo me recuerdo que en el periodo pasado yo presenté un proyecto de ley para eliminar el Consejo de Seguridad. ¿Cuánto se lleva el Consejo de Seguridad? 100 millones, 200 millones. ¿Para qué? ¿Para qué estén espiándonos a nosotros? Y para saber qué diputado tiene una querida, una novia, una amiga. Eso a mí no me interesa. O saber la vida personal o privada para tener un dossier y un chantaje contra las personas. Eso tiene que acabarse. Para seguir la telenovela y conocer la vida personal y privada de cada uno de los adversarios o opositores políticos. No. Y yo no quiero, porque después me van a venir que no, que esto es información confidencial. Que me digan que los mismos del Consejo de Seguridad son las personas que estuvieron en el periodo de Varela. Y por eso tiene que venir el Ministro y nosotros comenzar a citar para que también le rindan cuentas al país. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zulay Rodríguez.